Presidente, muchas gracias por la entrevista. Estamos viendo que se están llevando a cabo los trabajos en la Plaza Zaragoza y que están trabajando fuertemente. ¿Quién nos puede comentar al respecto? Bueno, muy contento, primero que nada, porque a inicios de año arrancamos con esta obra importante para nosotros porque pudiera ser de muy buena manera haber visto el Jardín Colón pero el Jardín Zaragoza también es muy bonito. Nosotros lo reconocemos como plaza de armas y principalmente el voltear los ojos a este jardín fue con la intención de seguir trabajando en los mejoramientos de imagen urbana que a la postre vendrán a homogenizar la imagen con las calles, con las banquetas, con el cableo subterráneo y obviamente lo que son nuestros espacios urbanos. Hace poco tiempo le retiramos a la ciudadanía que pese por, no espero, espero no más de mes, mes y medio le retiramos un espacio de convivencia al servidor le queda a la vista constantemente este jardín y era de dar tristeza. Podemos ver los jardines en total abandono nosotros no quisimos invertirle ahí hasta que no se pudiera dar el mejoramiento de manera integral en donde pudiéramos recomponer muchas situaciones pero hoy por hoy estoy cierto de que vamos a dejar un jardín de lujo también, al igual que como está la Plaza Zaragoza y poder ir pensando en ampliar los trabajos de imagen urbana a otro cuadro ya. Terminamos la plaza, seguimos con la Plaza Zaragoza poder pensar en el latio que también estamos llevando a cabo trabajos importantes ahí como no es la fosa de absorción el foso de absorción en donde podamos ir trabajando para retirar el agua que cae pluvialmente en la calle Bagardo y que haremos lo propio más adelante pero ahorita el tema que me preguntas es satisfecho la empresa lleva un avance importante podemos ver que ya no tenemos el adoquín podemos ver ya las planchas de concreto listas para distribuir la cantera y esperando también que pudieran estos trabajos vengan a darle orgullo a la gente que vivimos aquí la labor del servidor ha sido el de embellecer y kilpan pero también que no descuidar espacios que por algún tiempo estuvieron abandonados Presidente, ¿qué mensaje les puede comentar a las personas que han criticado los trabajos porque ahorita son molestias para ellos? Claro, bueno, de entrada tú sabes que tu servidor es arquitecto de profesión y que hasta el mínimo trabajo que hagamos en el hogar el mínimo trabajo que hagamos en la escuela el mínimo trabajo que hagamos en la calle hasta el máximo como este que estamos viendo después de mucho tiempo que no se mejoraban las realidades del centro yo lo que sí te puedo garantizar amigo es que ninguna calle de poblaciones cercanas a Iquilpan tiene el ancho de concreto y el revestimiento que estamos poniendo en estas calles yo espero que sean trabajos que perduren por algún tiempo pero que también causan molestias pero las molestias son temporales y los beneficios se van a ver por algún tiempo esta frase me creo bien claro porque hay obras que también en las grandes avenidas en México como el DF las grandes avenidas de las ciudades importantes como Morelia y Guadalajara llegan a tener este tipo de contratiempos pero efectivamente esto no fue fácil agua potable, drenaje, pavimento como la base de concreto y también el tema de la piedra pórfido rojo y esperemos que sea un momento de poder causar molestias pero que después nos va a dar oportunidad como le dije en su mensaje navideño obras que la gente que no había venido a Iquilpan por algún tiempo va a decir bueno pues esto no estaba así cuando me retire esperemos hoy a través de las redes sociales como el web rating que tienes que se pueda pasar fronteras y poder exhibir esto también a medida que nuestros paisanos lo puedan reconocer había gente que se preocupaba o se preguntaba también que por qué estas fechas en estas fechas navideñas en este lapso cuando Iquilpan recibía gente lo estábamos haciendo desafortunadamente las condiciones económicas del Estado las condiciones en que nos fueron entregados los recursos fueron a estas épocas pero realmente vamos a estar orgullosos de poder presentar a la ciudadanía que vive aquí en Iquilpan mejores realidades pero mucho más allá mejor presentación para la gente que venga a visitar algo más que me quiera comentar presidente que usted considera que es importante que quizás no hayamos platicado no, 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 yo me siento muy contento porque repito iniciar el año con trabajos como maestro terminarlo e iniciarlo es muy bueno terminábamos cerrando el año con mucho trabajo pero hoy iniciamos el año con mucho más aparte de estas obras tenemos en proceso diferentes más a lo largo y ancho de la ciudad de Iquilpan atrás del tecnológico en el relacionamiento en Jacaranda se están llevando a cabo trabajos hasta por 4 millones de pesos la cancha de la unidad deportiva que estamos empastrando y aparte la cancha de la escuela escolaría técnica número 81 que también habían sido recursos que habían quedado varados por algún tiempo pero que gracias a la voluntad tanto del señor gobernador como de la gente que colabora de cerca con él estamos huyendo de manera importante para que nosotros podamos terminar había quien apostaba aquí vamos a dejar vanadas las obras porque el 21 de diciembre teníamos que haber terminado claro, era un compromiso desafortunadamente los contratiempos en las obras son imprevistos y es mejor intentar dejar avanzado los trabajos con mayor certeza a dejar obras que después nos arrepentamos muchas gracias presidente gracias